Que nos hacéis siempre, me traéis, me llegan regalos de todas partes, o sea, es increíble la regalo que recibo. Me han llegado ya un par de guitarras, ayer me llegó otra, así que a la persona que me la ha regalado, muchísimas gracias, no quiere que diga su nombre, pero muchísimas gracias. La verdad que todos los regalos que me hacéis son súper bonitos y llevo ya dos guitarras que me habéis regalado vosotros, está la tele y está la Gibson y la verdad es que poder hacer canciones con estos instrumentos, poder tocarlos en directo, la verdad es que siempre es algo que me ha impactado desde que salí de Operación Triunfo, que hay tanta gente como vosotros, pues con un amor enorme a la música y que nos habéis dado tanta lealtad y tanto cariño durante tanto tiempo que solo me sale deciros gracias y gracias por todo, de verdad.